Muy buenas peñas de 084, vamos a pasar la puta madre a 7 days to die. Para hoy vamos a hacer una misión rápida, ¿vale? Voy a jugar una horita y lo dejaré. ¿Por qué? Porque tengo que ir a hacer cosas. Yo estoy muy atareado siempre. Soy como el cobrejo blanco de Alicia en el país de las fucking maravillas. Vale, voy a dejar el hormigón en casa. Qué lento soy con la armadura, es un asco andar con la armadura, ¿eh? Es una puta porquería, ¿vale? Impresionante, 16 piñas, ¿eh? Las voy a dejar aquí también para plantarlas. Esto sí, esto sí, esto sí, y esto sí. El stack de 6.000, evidentemente, le dejo en casa. Porque es una barbaridad andar con tanta madera. Y esto me lo llevo, yo creo que ya voy bien. Venga, nos vamos. Incluso podía dejar el... eso ahí. Venga, vámonos. Vamos allá, vamos a hacer la misión, vamos corriendo para allá. Antes de que llegue, voy a ir un momento hasta la cocina porque tengo una cosa metida en el fuego. Y eso hay que revisarlo siempre, no se pueden dejar las cosas en el fuego, nunca. Se complica un poco más la cosa, vas como más cagado. Porque cualquier tonto corre y cualquier tonto... Además, las misiones de Tier 4, el problema que tienen es que al utilizar las armas de fuego, una vez disparas, viene gente de todos los lados. Vale, se salía por ahí, no sé si lo recordáis. Vaya fiestón. Vale, venga, le doy. Vale, venga, vamos allá. Vamos a cargar las armas porque igual soy tan tonto que no las he cargado. Aquí fue donde me partí la pierna. Pocas balas de esto, ¿eh? O tengo otro stack. Pocas balas de esto. Bueno, vamos allá. Vamos a empezar con este. Por aquí es donde se va a salir, ¿vale? Voy a dejarlo... O no lo dejo preparado. Por ahí es donde se sale, ¿vale? Vamos a recorrernos primero toda la casa. Esto es de despejar, ¿verdad? Sí. Hola. Vale, me está diciendo que hay varios. Aquí están metidos. Esto es su puesto de puta. ¿Qué? ¿Alguien? No, no hay nadie. ¿Allí hay un feral? ¿Puede ser un feral aquel? No sé si sería un feral. Hostión. A ver, por favor. No, era uno de estos de los que andan a gatas. Vale. Claro que cuando van despiertos... Cuando van... ¿Qué está dando ahí? Hola. Hostia. Él me pegó a mí y yo a él no. Estupendo. Vale, vamos a mirar un poquito por aquí. A ver si hay algo. Me lo llevo, ¿vale? Porque vamos a hacer más plots. Ya la carne la voy a ir cogiendo porque vamos a hacer más plot. Más plot significan las cismas para recolectar la... Espera que ahora os lo digo. Los plots son los cajoncitos para sembrar. Para sembrar, ¿vale? No para recolectar. Luego lo recolectamos. Primero se siembra. Perfecto. No sé para qué le he dado ahí, sinceramente. Vale, vamos a coger un poco de adoquines, ya que estoy aquí. Gratis, además. 35 adoquines. Esto todo se gasta. Todo se gasta. Los adoquines se van a gastar. Más latas. Pues venga, hierro. Perfecto. Hierro siempre viene, ya sabéis. Aquí. Cerrado. Y no se cierra nada. Ábreme la puerta, Manuel. ¿Hay algo? Nada. No hay nada. 22 de madera. Impresionante. Vamos a mirarlo todo. Qué cantidad de porquería, ¿eh? Por todos los lados. Impresionante. Cemento y clavos. Fuera y fuera. Plomo fuera. Polímeros fuera. Y esto también fuera. Vamos a ir tirando porquerías, pero porquerías que... Que no le voy a dar uso ni de coña. Seguimos. Hola. ¿Tenéis cinco minutos para hablar del señor? Vamos a cerrar por la espalda, ¿vale? Hola. Coño. Están en la habitación de enfrente, ¿no? Un policía. Vale. Estaba en modo tres disparos mejor. Mucho más efectivo. La prefiero así, ¿eh? La prefiero así, digo yo. ¿Qué coño le pasa a esto? Está bien así. Es que la prefiero. Ya está lloviendo. No me jodas, tío. De verdad. ¡Qué asco! Pero ¿por qué llueve? Todo el tiempo lloviendo. ¡Qué puta mierda, macho! Esto no lo quiero para nada. Vale. Nos quitamos al policía ese de en medio. Que es un hueso duro de narices. Hola. Pues sin problema. Antonio no le pareció bien esto. Es totalmente normal. He matado a su marido delante de su cara. Y no ha hecho nada. Hay a veces este juego que de verdad que no lo entiendo. Lo mismo... Mira que bien. Lo mismo te salen de la nada. Como lo mismo ni se mueven. Vale. Vamos a mirar esto. Cogemos todas las putas mierdas. Esa venda me viene como picha al culo. Porque creo que no... Ah, sí. Sí, traje. Sí. Pues póntela aquí. Porque la navaja no la voy a necesitar, ¿eh? Nada. Vámonos de aquí. Visto. Seguimos aquí. Nada. Mola porque llueve. Es impresionante. O sea, está lloviendo. Vale. Se va a ver por el otro lado. Increíble. Vamos para arriba. Y luego hay que ir para abajo. Hola, guapa. No me creo que haya nada más en esta zona, ¿eh? A ver que sale por ahí. Todo el mundo lo sabe. Oh, hay escaleras ahí. Joder. La puta vallita de mierda esa. ¿Qué cama es esta, tío? ¿Aquí qué duerme? ¿El conde Drácula? Impresionante. Agua, Murky. Ah, tengo sed. ¿Os tomate algo, coño? Buenos días. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Voy a echar una partidita rápida. Voy a ver si acabo este nivel. Eh, esta... Perdón. Este nivel. Esta misión. Y se acabará aquí. Lo vamos bastante bien. ¡Anda! Me dice que vaya por aquí, ¿no? ¿O por dónde, coño, quieres que vaya? ¿O por esta? A ver, por aquí. No. Es por aquí. Me quedo con la antorcha. Aquí ya he estado, ¿no? Por aquí ya he estado, sí. ¿La bolsa? Bueno, me da un poco igual la bolsa. Ahí he estado. Tengo que ir para arriba. Ah, no. Ahí no he estado. Vale, vale. Ahí no he estado. Esa es la parte de arriba que es como una librería. ¡Eh, tía! Los juegos de supervivencia me gusta mucho jugarlos solo, tío. Creo que por aquí no es. Creo que tengo que ir por el otro lado. Y no hay por dentro. Aquí, ¿no? ¿No? ¿Por aquí? Sí. No. ¿Aquí? Déjame ver esto. Dime. ¡Qué aburrimiento! Que no, no. Que va, si me lo paso mucho mejor, tío. Cuando juego juegos de supervivencia juego solo, siempre. ¿Esto? Esto ya he estado también por el otro lado aquí. Me estoy liando un poco. Menos mal que vine con tiempo. Nada, aquí he estado. Pero aquí no. ¿Por ahí arriba no? ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quería? Vale. Dos. Me marca. Hola, niña. Qué hostiazo te he metido, ¿eh? Amiga feral. ¡Hostias! Pero, por favor. Un motorista. Muere. Dime. La verdad es que jugando... A ver, jugando contra peña lo que hace es aprender también un montón. Eso está claro. Aprendes un montón de otras técnicas de construcción, otras técnicas de defensa, otra forma de disparar. Bueno, cada uno, evidentemente, juega de una manera, ¿no? Y sí se aprende. Se aprende un montón. ¿Cómo hacer la pistola? Impresionante. Impresionante. Eso lo voy a vender, evidentemente. Hace un 10% más de daño a los lobos. Estupendo. ¿Qué es esto, tío? Esquema de dardos de metal. Me está saliendo bien el asunto este. Y este ya lo hice. Este ya lo tengo. Vale. Tiene puerta esto. Aquí es donde me partí las piernas, sí. Aquí me partí las piernas. ¿Tiene puerta esto? No, no tiene puerta. Vale, vamos a coger el loot de aquí. Y vamos a ir para abajo con mucho cuidado. La magnum es mejor. ¡Hostias! La magnum es la mejor. Pero hay una cosa que no me gusta de la magnum. Que el proceso de recarga es una mierda. Y tiene seis tiros solo. Ahora, esos seis tiros, como le aciertes al tío, le dejas seco. Bueno, no hace falta seis, evidentemente. Esto no lo quiero. Y esto sí. Cargamos las balas. Voy a coger estos adoquines ya de que estoy aquí. Siete de la mañana, tranquilamente. Me quedaría abajo y ir a la zona donde está todo el pescado. Tenía que haber traído las granadas. ¿Vale? No la he traído, soy tontísimo. No pasa nada. Cuando esté abajo, dime. Sí, tiene muchísima potencia de fuego. Es un tiro. Evidentemente, si das en la cabeza, a no ser que sea un irradiado o algo especial, es muerte. Vale. Yo aquí me partí las piernas. Directamente. ¿Vale? Para bajar. Entonces. A ver. Había... Voy a poner los bloques. Vale. Tengo miedo. Vale. Vale. Es que hay un sitio que está a la escalera. Que yo creo que es por aquí, ¿no? A ver. No, aquí no es. Vale. Vamos a ir bajando poco a poco. Eso es. Vale, vamos despacio. Yo creo que ahí ya podría... Poco a poco. Dime. ¿El fuego en la pala? Sí. Es un mod que le puse, tío. Ya, en el palo de acero. A ver, espera. Lo que no sé es si me cabe otro mod. Ah, pues sí. Pues sí, pues tienes toda la razón. Creo que se lo voy a meter. Es más lógico, creo yo, ¿eh? Vale. Vamos a quitarle entonces a la pala el fuego. Y eso que queda guay. Para ir a acabar por la noche, ¿verdad? Fuera. Fuera. Y dentro. Eso es. Vale. Y prender los enemigos en Yahoo. Insta las herramientas. Vale, perfecto. Vale, pues listo. Seguimos bajando. Bien. Ahí hay una escalera. Eso es para irme ya a la escalera, ¿eh? Eso es para irme. ¡Uy! Para arriba, ¿vale? Vale, vamos a empezar la última parte. Ya, la luz nocturna. Está claro. ¡Ojo! Vale, se pone en movimiento la cosa. Una doctora. ¿Feral? ¿Cómo no? Adiós, Feral. Le planté. Venga. Le planté y le quité el fuego de dos hostias. Perfecto. Bueno, me han hecho un poquito de daño. No pasa nada. Nos curamos. ¿No tengo más bendita? Sí. Para no andar tirando un botiquín, ¿verdad? Vale, seguimos. Por aquí no me... Ah, sí. Hay una zona de luta aquí. Vale. El asunto está ahí abajo. Ya sabéis cómo va la historia, ¿no? Es más, creo que se podría llegar de alguna manera ahí y dispararles desde arriba. No lo sé. Ya lo veremos. Vale, ahí... La verdad es que me da un poco igual. Solo quiero acabar la misión. Na, na, na. Vale, yo la otra vez... Sigue la luz. Yo la otra vez, lo que hice... Voy a coger las cosas estas. Fue directamente... Yo creo que desde aquí arriba incluso les podría disparar, ¿eh? Vamos a ir poco a poco. ¿Quién anda aquí? A ver... Van despacito, me gusta. ¿Están aquí? ¿Hola? Sí. La doctora. Vamos, gente. Tardas un año, ¿eh? Perfecto. Seguimos. Aquí íbamos a dos por hora. ¿Os acordáis cuando íbamos a dos por hora con la...? ¿Qué es esto? Oda, me lo he visto. Hostia. ¡Ah, vale! Pero no, 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 no. No, porque no me da protección. Me lo llevo. Yo el palo este estoy encantado con él. Nunca lo había tenido. Es la primera vez que tengo este arma y estoy enamorado. Enamorado de él, ¿eh? Vamos a ver. Hola. Tendré que ir por ahí abajo, seguro. Y ahí hay un fregado de cojones. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Hola, amiguetes! Vais un poco lentos, ¿no creéis? ¡Anda, mira! El mal listo de la clase. ¡Corre, loco! ¡Hostia! Sabía que me iba a dar. No pasa nada. Y me dejó un poco... Me dejó un poco tonto. No pasa nada, ¿eh? Creo que me voy a comer algo para que me suba la vida. Y así no gasto medikit. Me tomo un café para ir a gustito. Entre el palito de las narices y la pajoreta... Sí, 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 sí. El palo este es la hostia, ¿eh? Tenía que haber traído... Tú mira, ¿eh? Tenía que haber traído... Bombas. Tenía que haber traído bombas. Llegamos a la zona final, ¿vale? Creo que lo que voy a hacer... Va a ser... O subirme en aquella casa... Que no estaría mal. Igual subirme en aquella casa, ¿eh? Ahí está el pescado, ¿vale? Vamos a mirar aquí dentro primero. Esto lo voy a quitar todo. Porque voy a subir en esta caja... En esta casa. Vale. Voy a subir en esta casa... Y los voy a machacar a los demás. ¿Sí? Reducir la penalización de movimiento. Vale, vamos a hacer lo que estoy diciendo. Venga, vamos a quitar todo. Polímeros a saco. Venga. Venga, fuera el palé y todo. Venga, lo voy a poner el culo. Vale, vamos a ver. Sí, ¿no? Así. Perfecto. Vale. Y luego ya desde aquí arriba... ¿Lo puedo quitar todo? Sí. Vale, perfecto. Venga, vamos a hacerlo así. Vamos a primero coger lo que hay aquí dentro. Que no recuerdo ya lo que había. Aquí creo que había más combustible. Aturdimiento. Además de reducir la penalización de movimiento. Vale, vamos a mirar primero aquí esto. En cuanto abra esa puerta, se va a hacer el despliegue padre, ¿vale? Bueno, igual es buen momento de utilizarlo ahora. Igual es buen momento de utilizarlo ahora. ¿Pero qué me quita? Agua menos 30. No pasa nada. Me tomo a la misma uno de esos. Perfecto. Vamos a hacerlo así, sí. Me voy a tomar unas de estas. Me voy a tomar unas vitaminas. Me voy a tomar un café. Y me voy a... Yo creo que ya, ¿no? Agua 24. Me voy a tomar dos cafés. Venga. Ahí estamos. Venga. Y vamos a hacerlo así. Pero por supuesto me voy a llevar esto, ¿eh? Que se lían un poco aquí con eso. Que no tengo problema. ¡Otra! Vale. Pues mira, uno. ¿Qué dice? Aún su puta madre. Venga. Ojo, ¿eh? Antonia. Anda, claro. Va a salir por allí. Mira qué bien. Le vas a romper rápido, ¿eh? De momento no he matado ni uno. Ahora sí. Mucho mejor que la otra vez, ¿eh? ¿Qué os parece? Repara. Mira aquí. ¿Qué misa es? Esta. La otra, ¿no? Creo que es la de por dos. No es muy allá, ¿eh? No es la de... No es la cuatro y la ocho tienen zoom. No, no, no. Esta no tiene... Esta no. Mira, mira. Lo estoy dando. No, es la de dos. Esta es la más pocha, ¿eh? Es la más pocha. Vale, bien. Misión accomplished. Ver al vendedor. Bueno. Ha estado muy bien, la verdad. Si me manda aquí vendré de nuevo sin problema porque ya veis, el final es bastante llevable. Ahora igual todavía me está esperando aquí algún gilipollas. Pero no hay problema. Estas bolsas azules tienen bastante historia, ¿eh? Vale, vamos a mirar aquí un poquito. Menudo cambio, ¿eh? De... ¿Qué es esto? Cajón intacto. Yo la otra vez no he mirado esto, ¿eh? Vale, una luz. Ahora farmeo esto un poquito. Eso es para salir. Lo voy a farmear entero esto, ¿eh? Aquí. Nada. Nada, me lo farmeo todo ahora. Todo esto que son adoquines gratis. Y nos vamos al vendedor. Creo, ¿eh? Vale. Hostias. Cerramos aquí que esto nos va a llevar un ratito. Muy rico todo esto, ¿eh? ¿Cómo hacer los nudillos de metal? Impresionante. Resistencia al frío y al calor. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos. Este es un vacile. Esto es un vacile, pero de los buenos. Suena arriba un señor, ¿eh? Papel fuera, venga. Este me lo como, venga. Se lo vendo. Esto es un vacile. Nitrato y pegamento. La vela me la suda. La vela me la suda. Y esto creo que también, venga. Puedo hacerlas yo en casa 50.000 de ellas. Porque hace falta grasa y no se costea más y tengo de todo. Venga. Ah, mira. Otra receta. Los árboles. Igual quito, ¿eh? ¿Piedras? ¿Por qué estaban en sitios diferentes? Esto lo cojo. Esto se vendía, ¿no? Sí. Esto se vende y bien, creo. Por el... Por la piel. Tengo un montón en casa. La batería también. No, la batería no es nada. Munición. Los perdigones quedan ahí. Y hasta luego. Y como tenemos muchísimas ganzúas, esto tarde o temprano la acabaremos reventando. Beba agua y la quitas de ese hueco. También es verdad. Y me llevo una cosa que tiré que me arrepiento un poco de haberla tirado. Que creo que eran las antortes. Es que sí, ya las llevaba hechas. Joder, era la primera. Impresionante. Bien. El agua. A ver, ¿dónde estaba? Sí. Venga. Bebo el agua. Me llevo las pepitas. Esto, no. Pero las balas de Magnus sí me las tengo que llevar obligatoriamente. No sé qué suena arriba, pero suena algo raro. Si dejo esto... Ya ha desaparecido. Bueno, pues nada. ¿Esto qué es, tío? Algo abría arriba. La trampilla o algo. Mira. Bueno, pero la trampilla me parece muy bien. Bueno, está todo, ¿no? Vale. Vamos a abrir aquí arriba. Vamos ahora por el airdrop. Que no sé de coño habrá caído. Ni me lo marca. Hola. Abre ahí. Hay que abrir aquí doble hueco porque no libra el tío. No, es que no he de salido luego. Entonces esto lo tengo que romper también. Eso es. Y nos vamos con la cabeza bien alta. A ver, airdrop. Ahí está. Venga, vamos a por él. Uso ballesta. Yo uso un poco todo. Cuando entro en las casas y veo a alguien así un poco... Que está un poco tonto. Tal que hay que no hace nada. Pues... Sí. Sí, sí. Le meto con la ballesta. O sea que... Ah, que la misión esta era del vendedor este. Hola, amigo. He hecho un buen trabajo. ¡Hostia! La Magnum del 44. Gracias, señorito. Gran arma. Mejor persona. Vale, tío. ¿Tienes algún trabajo más? A 3 kilómetros, a 2 kilómetros y a 3 kilómetros. No me gusta esto. No. Vamos a hacer... Buscar algún trabajo especial en el otro vendedor, ¿vale? No voy a ir a 3 kilómetros, ni a 2 kilómetros, ni a 2... Por cierto. ¿Has cambiado el inventario? Vamos a venderle toda esta mierda. 400 pelas. Vendemos esto. Le vendo la Magnum. No, joder. Esto sí. Esto sí. Cómo hacer un filete. También le tengo. Fuera. Yo creo que ya. Yo creo que ya. Vale. Entonces, vamos a sustituir en nuestro inventario... Bueno, la verdad es que no tengo balas de Magnum encima, de todas formas. Vale, voy... Sí. Ahora vengo. Que voy a coger cosas aquí. Te las vendo. Voy a por el airdrop y voy al otro vendedor, ¿vale? Bueno, pues nada. Vamos a dejarlo aquí el próximo día. Lo que voy a hacer... ¡Hostia! Hola. Hola. Avisa a tus amigos. Espera. Que no se vayan. Que no se vayan. Que allí hay uno que se quiere ir. A ver. Ahí. En toda la espalda, como más me gusta. No hay nadie más, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Perfecto. Esto es experiencia gratis, majetes. Necesitas vivir de la tierra. Sí, es una perk. Pero no quiero gastar puntos en eso. Bueno, pues nada, gente. Muchas gracias por haber estado ahí. Gracias, Groot. Y nos vemos... Mañana. Mismamente, ¿vale? ¿Os parece bien? Por la tarde grabaré, probablemente, ¿vale? Por la mañana, ¿no? Porque tengo que trabajar. Venga, chao. Muchas gracias. Chao, chao, chao.